¿Qué es el empoderamiento económico de la mujer? ¿Qué tiene que ver con la economía? La participación de las mujeres en la economía y cómo los estados están creando instrumentos e instituciones que pueden ayudar al empoderamiento económico de la mujer. Vamos a ver un poco de lo que ha sucedido, lo que estamos haciendo y lo que nos falta por hacer en este tema. Para empezar, un análisis del Instituto Mexicano de la Competitividad estima que para el 2030 el PIB podría ser el 15% mayor si el gobierno y el sector privado implementan acciones para sumar 8.2 millones de mujeres a la economía. Esto significa un crecimiento para el país, pero sobre todo se traduce en un mayor ingreso para las familias y beneficios para las mujeres. Pero, pues, ¿cómo podemos hacer para que esto suceda? Y en gran medida existen ciertas acciones que hemos tomado para sumar a estas 8.2 millones de mujeres de la economía. Y solo como una forma de dimensionar cuánto es 8.2 millones, pues, es el doble de las personas que viven en la ciudad de Tijuana. Este, esos son 8.2 millones de mujeres. ¿Qué pasaría, no? Reducir las barreras estructurales cambiaría actitudes sociales y el gobierno y el sector privado y su participación es fundamental para implementar estas acciones de forma clara. Y estas podrían ser, pues, igualdad de salarios, licencias paternales, horarios flexibles, entre muchas otras. Y reconocer la importancia de las mujeres en la economía. Este, ya que hoy en día los temas sobre la importancia de la mujer en la estructura social es importante, pero reconocer que más y más mujeres son eslabones importantes en la economía y participamos en ella. Y estamos rompiendo barreras, pero, pues, no es del todo, no es todo lo que necesitamos hacer, ¿no? Hay que reconocer que existe una diferencia histórica en la que las mujeres en algún momento no eran parte de la economía, no realizaban trabajos remunerados y que ahora no solamente es una posibilidad, sino como ciudadanas y como simplemente personas estamos reclamando estos espacios. Entonces, ¿cuál es el contexto? O sea, ¿cuántas mujeres ahora son parte de la economía? Y, este, podemos hablar acerca de las horas a la semana dedicadas a actividades no remuneradas. Estas son actividades que no se nos pagan, ¿no? Y, este, las mexicanas destinen más del doble del tiempo que los hombres al trabajo no remunerado. Mientras que ellas dedican en promedio unas 50 horas a la semana en actividades de limpieza, preparación de alimentos y cuidado de hijo, hijas o familiares, los hombres dedican solo 19.6 horas. Este, y aquí podemos ver en la gráfica, este, las horas que pueden, que participan los hombres en estas actividades, en las horas que participan los hombres. Este es un promedio, ¿no? del Centro de Investigación en Política Pública. Ahora, otras estadísticas de mujeres laburando y mujeres no laburando en México. En el 2005, teníamos casi 40% de mujeres laburando. Este, y a 2020, tenemos igual, una, una igual distribución. Sin embargo, podemos ver que en el 2019, por ahí, hubo un aumento en mujeres laburando y derivado de las situaciones de la pandemia, los principales trabajos que se recortaron o en gran medida eran mujeres. Y volvimos al estatus del 2005. Esto es preocupante, ¿no? Es preocupante porque entonces cuando yo voy a hacer recortes de personal, este, pues, de cierta forma, sigue habiendo un sesgo en a quién voy a despedir primero, ¿no? Entonces, se dice, ah, no, voy a despedir primero a la mujer, porque el hombre, él es, la cabeza de su familia, ¿no? Entonces, de que pierda el trabajo un hombre a una mujer, es que la pierda una mujer, ¿sí? Y esto sigue siendo un sesgo social, y eso es lo que estos números nos están explicando un poco. Entonces, sigue habiendo desigualdad en México. Yo creo que no necesitan, no necesitamos que alguien nos lo diga. Existe la desigualdad en México. Este, la evidencia está que la igualdad está lejos de verse realizada, a pesar de que tenemos un artículo primero constitucional que dice que todos somos iguales ante la ley. Este, y a pesar de que tenemos instrumentos normativos, o sea, existe desigualdad. Este, y bueno, solamente hablando de género, existirán muchos otros factores que nos hagan más desiguales. Entonces, lo que necesitamos, según, este, ONU Mujeres, es la representación de las mujeres en el sector empresarial. Actualmente es del 19%, mientras que al momento de emprender, 23% son hombres y 19 mujeres. Es decir, que por cada 10 hombres que prenden, 8.3 mujeres lo hacen. Entonces, lo que necesitamos, según ONU Mujeres, es la representación de las mujeres en el sector empresarial. Y de la fuerza laboral total femenina, 2.2 son empresarias, mientras 5.6 son, de la masculina son empresarios. Entonces, sigue habiendo diferencias en las oportunidades para emprender de las mujeres. Un claro ejemplo es que cuando estás en una estructura empresarial, cada vez que vas subiendo, vas viendo menos mujeres. Este, puede ser una empresa llena de mujeres, pero el jefe es hombre, ¿no? Entonces, es difícil ver a mujeres en posiciones de poder. Y esto, pues, tiene que ver con todavía este sesgo, esta discriminación a que a la mujer no se le da las oportunidades. ¿Por qué? Porque es mamá. ¿Por qué? Porque no se puede quedar muchas horas. ¿Por qué? Porque no puede viajar. ¿Por qué? Porque no puede entretener a los proveedores, ¿no? No los puedo llevar a cena, se ve mal. Si existe, siempre está este sesgo social. Entonces, la brecha salarial entre mujeres con respecto a hombres también es importante. Por trabajos iguales, entre el, se paga distinto a mujeres que a hombres. La disparidad salarial y relacionada simplemente a la maternidad, es decir, a mujeres que son madres versus mujeres que no son madres, es cercana al 30%. O sea, que una mujer que no tiene hijos gana 30% más que una mujer que los tiene. Y, pues, sí existe violencia contra las mujeres en sus lugares de trabajo. Cerca del 22.6% de las mujeres han sido violentadas en el ámbito laboral. Más de la mitad padecieron esta situación en la fábrica o taller. 40% en una empresa o en un banco. 15.6% en el comercio. Y 9.7% en otro lugar de trabajo. Bueno, tenemos datos de la ENOE. Y la ENOE es esta encuesta nacional de ocupación y empleo. En el primer trimestre del 2021, nos dice que hay 2.2 millones de personas de 15 años o más ocupadas en trabajo doméstico remunerado. Y que es el 4% total de las ocupaciones. Y el trabajo doméstico remunerado es un tema que ha sido difícil de crear la debida normatividad para poder reconocer los derechos de estas personas. El trabajo doméstico, entonces, es una ocupación predominante femenina. Que son el trabajo no solo doméstico, pero de cuidados. El 1.9 millones de mujeres de 15 y más años ocupan el 88% de los puestos de trabajo en esta actividad. Y se estima que el 96% de todas las personas ocupadas en el trabajo doméstico son trabajadores informales. Y el 70% no tienen prestaciones laborales. Y hay que anotar aquí que la Administración Federal actual creó o facilita poder registrar a trabajadores domésticos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay una plataforma, es muy sencilla de utilizar y, por ejemplo, puedo tener un trabajador doméstico que trabaja solo unas horas a la semana conmigo. Y yo lo puedo registrar y pagarle de acuerdo a esas horas que trabaja conmigo. Entonces, es una forma de generar este, o reconocer estos derechos a estas personas. Este, de, a mí me parece que muchas veces existe esta informalidad. Porque obviamente hay desconocimiento de que están todos estos instrumentos. Hace falta más comunicación, más información a los patrones, este, y también a los trabajadores, ¿no? Que, que, que puedan solicitar estos derechos, el reconocimiento de estos derechos adecuadamente. Y, bueno, ya habíamos hablado sobre que es una ocupación predominantemente femenina. Sin embargo, también hay hombres trabajando en el trabajo doméstico. Este, sin embargo, los hombres tienden más a la formalidad, a trabajar a lo mejor en una empresa, este, en trabajo doméstico. Y las mujeres, a la informalidad, ¿no? Porque, pues, es mujer, ¿no? Este empleo, pues, tiene una mayor significancia para la población femenina, ya que corresponde al 9% de las mujeres a la población económicamente activa, ocupada. Pero para los hombres es menos del 1%. Entonces, a pesar de que sí existen hombres trabajando en este trabajo doméstico remunerado, pues, no, por cada 9 mujeres que trabajan, solo 1, 1 es hombre. Y, bueno, es importante notar este tema también. Hay avances en materia de paternidad. Y, bueno, ¿por qué lo mencionábamos? Porque es importante hablar de la paternidad. Y me parece que es porque existe esta idea de que la crianza es exclusiva para las mujeres, que la mujer es la que atiende a los menores cuando la crianza debe de ser compartida. Entonces, estos avances en materia de paternidad, pues, atienden a esa circunstancia, al hecho de que, al reconocimiento de que la crianza es trabajo del padre y la madre, o de ambos padres, o de ambas madres. Y esta nueva reforma, este, da este permiso de paternidad, de acuerdo en la cual se aprueba modificar el permiso de paternidad en materia de recursos humanos, servicio profesional y personal de libre asignación del INAI, como el manual de percepciones de los servidores públicos del Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y este es un antecedente, ¿no? Pero, antes de la reforma existía un permiso de paternidad de cinco días con goce de sueldo, y hoy existen 15 días hábiles con goce de sueldo, ¿no? Y yo creo que es un buen antecedente acerca de que se está entendiendo que los padres también quieren participar en la crianza, deben participar en la crianza, es responsabilidad de ambos, y es muy común ver que hay mujeres que piden permisos para ir a cuidar a sus hijos, este, y que los hombres deberían poder tener la misma posibilidad de decir, ¡eh, mi hijo está enfermo, tengo que ir a cuidarlo! Así que, la maternidad y la paternidad, y el reconocimiento de que es un trabajo compartido, es importante. Bueno, rápidamente, ¿qué beneficios de la mujer en la economía? O sea, participación de la economía, y es el aprovechamiento del talento femenino representa beneficios diversos en las empresas, ya que están más en sintonía con el mercado de consumo, cada vez más orientado por las mujeres, que representan el 64% de las decisiones, aprovecharían la creatividad propia de la diversidad de género, mejorarían la gestión empresarial y, por ende, los resultados de las empresas. Y, bueno, está bien documentado que las mujeres tenemos una visión distinta, a veces, de los mercados, que consumimos de formas diferentes que los hombres, y que cuando las mujeres han participado en estas decisiones empresariales, las empresas tienen más éxito, ¿sí? O sea, es por el éxito. Y, bueno, me gustaría decir que las mujeres somos agentes económicos clave, que generamos prosperidad, empleo e innovación, y somos un potente motor de desarrollo. Entonces, cuando el número de mujeres laburando aumenta, las economías crecen, y esa es una realidad, y lo pueden ver en múltiples estudios económicos. A mí me gustaría también mencionar que las mujeres con empresas, en su junta de dirección o directivos, son más rentables. Entonces, promover esta igualdad de género, pues, no solamente atiende a la justicia, sino que es una propuesta inteligente, porque el sector privado, la verdad es que también tiene una obligación de atender a estos objetivos de desarrollo. Y, bueno, este, podemos hablar de siete principios brevemente. La primera es la dirección, una dirección que promueva la igualdad de género. Tenemos la igualdad de oportunidades de integración y no discriminación. Salud, seguridad y una vida libre de violencia, especialmente en los lugares de trabajo. Educación y formación, como el que hacemos aquí en la universidad. El desarrollo empresarial, cadena de suma de instrucciones y prácticas de marketing, donde incluyamos visiones de mujeres. El liderazgo comunitario y compromiso. La transparencia, evaluación e información. Y, bueno, como conclusión, me gustaría que reflexionáramos acerca de esta frase de Ruth Bader Ginsburg. El sexo, como la raza, es una característica visible e inmutable sin tener una relación necesaria con la habilidad. El sexo, como la raza, se ha convertido en una base de injustificados o al menos no probadas suposiciones relativas al potencial de un individuo para desempeñarse o contribuir a la sociedad. Así que, espero que hayamos podido reflexionar algunos breves temas juntos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.